Recién llegado a nuestras instalaciones, hoy queremos mostraros este espectacular AMG45S. Pero no es un AMG45S normal. Este modelo es bastante exclusivo y ahora os explico el porqué. Lo que hace a esta unidad diferente al resto es, por ejemplo, el color gris montaña magno en mate, espectacular, el kit aerodinámico que consta de este increíble alerón, spoiler y difusor trasero de grandes dimensiones y el delantero. Pero lo que realmente hace diferente a este coche es el conjunto de vinilos que tiene por toda su ferrocería, como por ejemplo el alerón, lateral o el retrovisor. Por último, unos detalles que a mí personalmente más me gustan es este bordado increíble con la firma del modelo. Si queréis verlo, nada más que tenéis que venir a nuestra concisión de Badajoz. Y para despedirnos, no quiero hacerlo sin mostraros cómo suenan estos increíbles 422 caballos.